Les voy a hacer un segundo awards, Entonces tienes que tener la chica con TV1, tienes el chevón y uno más se siente la que está al lado. Sí, entonces cuando entra la amarilla otra vez con la chica, él está usando el lamento de la chica, entonces no estamos acabando este... ¿Quieres grabar por la chica? Es James. Es James. María. ¡Oh! ¡Opa! Y yo puedo correr. ¿Es eso como una disqualificación? No, si no has perdido la chica, si has perdido algo y vuelve a hacerlo bien, todo lo que ha hecho es perder su tiempo. Porque está perdiendo tanto tiempo, no hay otra cosa. Ok. Come on. If you do this. Ahora viene ese. No quiero ver el de la moto negra que me va derrambando tanto. Es como wow. ¡Oh! 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 So, pero no solo, puedo aprender las cosas todas. Eso yo escucho por la palabra que son pobres. Pero sí 마. Hay muchosngulos que tienen acceso distinto ¿sí? También son muy nuevos. No sé, no sé por qué no loいうこと. Por ejemplo, yo tengo un controlado en español. No les caes. Seusno a la primera vez y no lo están acostumbrados. Todo el mundo a la inglés, menos los españoles. Los españoles no. Los franceses tampoco. Los portugueses tampoco. Siempre paten los niños con los meses, con todos los que se han llegado a la casa, los caras, los caras, los caras, los caras, los caras... Los papalas, los papalas, los caras, los caras, los caras... ¡Ay! ¡Me abrazaría ahora mismo! ¡Ah! Gracias.